hola gente bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal león sonido virtual en el cual vamos a aprender un poco sobre qué podríamos estar haciendo con esta interfaz de dante avio en su versión de asu la tengo conectada por acá en la computadora ya podemos ver la ese bus y quiero que veamos una cosita tiene tanto dos canales como de entrada y de salida pero si vemos el dispositivo obviamente solamente tiene dos cables entonces vos dirás pero como entonces como bueno resulta que la señal a es si se caracteriza por justamente eso tiene en el input este es bueno en el input por sólo este cable conectando un cable a es también que tienen que tener un cable especial para esta conexión no es cualquier xlr de por ahí en este puerto vos puedes conectar un solo cable y vas a tener dos señales y en el puerto de salida exactamente lo mismo vas a conectar un solo cable que sea es y vas a tener dos señales ya en el dante controller y en toda la red dante vos vas a poder mandar lo que vos quieras pongamos el caso de que es tu PA entonces llegas a un show llego yo con mi consola un show llego con mi tarjetita es porque la empresa el sistema de sonido principal que están poniendo para ese evento trabaja quizás el procesador trabaja con AES entonces con un solo cable podríamos estar enviando nuestro LIR de esa manera yo haría la conexión en este momento no tengo la tarjeta dante de mi consola conectada al dante controller pero en ese punto yo haría seleccionaría dos salidas de mi consola la rutearía del dante a el dante AES EUS y acá por estos cables estaría llegando al procesador con un solo cable tengo entrada y salida con lo cual también podría conectarle un input recién el ejemplo que estábamos dando es de output yo llego y convierto esta consola no tiene salidas AES ni entradas por defecto acá en este punto entonces en caso de necesitarlo puedo comprar un dante avio o conectarlo a la red y recibir como transmitir dos canales de AES en el caso de el input o sea de yo recibir podría ser unos micrófonos unos micrófonos que en su salida tengan señal AES entonces de ese micrófono lo conectas al input de la tarjeta AES recibimos lo convertimos a dante y ya tenemos ese input entonces en ese caso en el caso del micrófono nos conectaríamos al input de nuestra interfaz avio AES EU y esa señal AES la convertiríamos en dante y lo metemos a nuestra red dante y ahí podemos enviar esa señal que sea lo que sea a cualquier parte de nuestra red dante y puede aparecer en grabación de la computadora puede ser que aparezca en nuestra consola como un input etcétera esas son las opciones de esta tarjeta AES EUS la cual puedes utilizar para esos casos esto ha sido todo por este vídeo así que espero que te suscribas a mi canal prendas la campanita y me sigas en mis redes sociales tanto en instagram como en facebook estoy como león sonido virtual nos vemos en un siguiente vídeo